Mi nombre es Clara Heredia, gerente de Salud Sin Fronteras. Salud Sin Fronteras es la empresa de representación internacional de las ocho principales clínicas y hospitales de la ciudad de Medellín. Queremos contarles que Medellín se destaca hoy por ser una ciudad que ofrece alta complejidad, somos excelencia médica. Así nos conocen en el mundo. Queremos que vengan, confíen en estos especialistas de talla mundial y que tengamos la oportunidad de atenderlos. Tener la oportunidad de generarles un servicio integral, sus viajes, quién los reciba, cómo alojarlos, cómo atenderlos en estas instituciones médicas y también si hace mucho tiempo no van a Colombia, pues obviamente podemos ayudarles en todo lo que es el reconocimiento de nuevo, de un nuevo Medellín. Hoy nos sentimos orgullosos de presentarles esas instituciones médicas, catalogadas en la revista América Economía como las mejores en Latinoamérica. Los invitamos entonces al Festival Orgullo Colombiano que se realizará en Long Island, Nueva York, el 12 de julio a las 2 de la tarde. Los esperamos. Todos somos Colombia. Acompáñanos al cuarto Festival Independencia Orgullo Colombiano en el emblemático Parque Eisenhower Long Island el domingo 12 de julio a partir de las 2 de la tarde, entrada gratis. El festival de la familia donde celebraremos lo mejor de nuestra gastronomía, cultura y en la música. Brucos y sus tensos, los Latin Brothers y muchos artistas más. Contaremos con la presencia de la señorita Colombia 2015, Ariadna Gutiérrez. Asista y gane gratis fabulosos premios y entérese de un plan para los colombianos en el exterior. Este 12 de julio en Long Island, todos somos Colombia.